Música No, anoche, como a eso de las 1 y 25 de la noche, yo recibí una llamada de alguien que me conocía Diciéndome que estaba rompiendo la farmacia, gracias a la cámara de 911 se di en cuenta y automáticamente acudieron de los ladrones y lo agarraron Entonces por aquí, eso es ahí en la calle Castillo, Quina Gastón de Fedeline, en Farma Universal Estamos por aquí porque usted sabe como es, esos antisociales hay que ponerle candado para que... ¿Intentaron entrar entonces? Sí, intentaron entrar, tenemos los videos, más adelante vamos a ver los videos y todo ¿Son frecuentes ese tipo de hechos en esta zona? Sí, sí, ya ellos han intentado robar dos veces ahí, para que la primera vez uno lo dejó así, pero ya la segunda vez, usted me entiende, ya hay que ponerle stop a eso ¿Qué pedirán las autoridades ante esta situación? No, que sigan actuando, ya que hicieron su trabajo anoche, felicitarlos por el buen trabajo que están haciendo, acudir a los sitios donde están los ladrones Porque antes uno llamaba y no llegaban, pero ahora sí, ahora es de una vez, Juan, entonces eso es bueno ¿Y a ellos que han pertenido que se hacen? No, que eso no es bueno muchachos, las cosas malas no se hacen, hay que votar por lo bueno, un buen ejemplo, porque esos muchachos hasta mercaderos son ahí, unos se llaman mongru, los otros nagüero, son bien conocidos, usted me entiende, porque hay que darle su caimiento, porque uno no quiere hacerle daño, pero si ellos le hacen daño a uno, si ellos se habían metido anoche en la farmacia, se habían robado todo, todos se habían robado ¿El nombre tuyo es? José Ale Mercedes ¿A qué hora más o menos te llamaron? Eso fue a la una y veinticinco por ahí ¿Cómo se llama tu farmacia? Farm Universal ¿Dónde está ubicada? Calle Castillo, esquina Gastón de Fedelino, el sector Hermana Mirada ¿Ellos rompieron una puerta? ¿Pudieron escuchar? ¿Pudieron romper? Sí, los candados están rotos, yo tengo los candados y todo ahí Les voy a pasar la información, hombre, para que luego lo suman De lo que pasó a la farmacia ¿Pueden decirnos algo? ¿Eh? No tiene nada que decirnos, muchachos, ¿soy inocente, sí o no? No Digo usted mal, José, ¿qué tiene que decirnos de eso? Que compro un carro ¿Cómo fue, José? Un carro ¿Qué compre? ¿Cómo así, José? José, eres inocente, no tiene nada que decirnos, José ¿Qué? José, no tiene nada que decirnos, entonces Esa herramienta que le ocuparon a ustedes, ¿cuál era la finalidad de ustedes? ¡Gracias!